En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno, pero cuando ayudas a quien no conoces, pasa algo increíble. Estamos ingeniando un mundo mejor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Encontranos en Facebook o en isfargentina.org.